Somos más los argentinos que creemos en la educación pública, gratuita y de calidad, en las universidades, en las escuelas construidas como la de Axel, frente a aquellos que recortan en la educación. Somos más los argentinos que creemos que el agua y las cloacas, el entubamiento de arroyos, son un derecho de los vecinos y por eso confiamos en la inversión pública del Estado. Somos más los argentinos que creemos que vivir seguros es a partir de tener fuerzas de seguridad profesionales y no hacer uso indiscriminado de la fuerza. Somos más los argentinos que creemos en un país con desarrollo para sus pymes y sus comercios y no en un país que ajusta empujando a la pobreza y destruyendo las pymes como vivimos entre el 15 y el 19.